El sábado 23 de noviembre murió Julio Medina, leyenda de la televisión colombiana a los 91 años. Nació en Chiquinquiraboyacá y se destacó por ser uno de los primeros actores del país en trabajar en Hollywood. Julio se fue para Estados Unidos a los 21 años y obtuvo un papel como extra en la serie Gunsmog, 1955, donde participó en tres episodios. También actuó en dos episodios de Kung Fu de 1972, La Mujer Maravilla, Las Nuevas Aventuras del Zorro y El Lobo del Aire. A los 39 años regresó a Colombia y se consolidó como un referente de la televisión nacional. Actuó en más de 25 producciones, entre ellas telenovelas como Azúcar y Los Cuervos, El Día de la Suerte y Sin Senos No Hay Paraíso. Su participación en Las Aguas Mansas de 1994 lo llevó a ganar un premio India Catalina como Mejor Actor. Julio Medina no se casó y no tuvo hijos. Una vez retirado, decidió irse a vivir a un hogar geriátrico para pasar una vejez tranquila y tanto sus hermanos como sus sobrinos fueron los que estuvieron pendientes de él en sus últimos años de vida. Diferentes actores colombianos han enviado mensajes de despedida. Jorge Cao, colega de Julio, publicó un video con fotos al lado del actor en las producciones que compartieron junto con un emotivo mensaje. Cuando un amigo se nos va, caballero en la máxima extensión de la palabra, este extraordinario ser humano, este eminente actor queda un espacio muy vacío. Luz a tu espíritu, Julio Medina, gloria a tu nombre. Gracias. Gracias.